A día de hoy el fútbol es el deporte más mediático del mundo y los futbolistas también tratan de serlo haciéndose notar. Muchos lo hacen creándose un estilo, ya sean por sus extravagantes looks, por sus prendas o por sus accesorios. En la historia hemos visto jugadores que utilizaban peluquín, looks extravagantes como rastas, pelo muy largo o colas. Otros que utilizan o han utilizado accesorios como musleras, muñequeras, cuantes o gorras. También hay otros que han utilizado máscaras protectoras e incluso casco de protección. Y además también hemos visto a los porteros utilizando pantalones largos. Muchos jugadores profesionales en la actualidad aún utilizan estos tipos de accesorios. Pero hay otro accesorio que no mencioné y que la gente hoy en día utiliza mucho e inclusive a los jugadores fuera del campo como moda. Pero en realidad yo no se ve mucho dentro de los terrenos de juego. Ese accesorio son las gafas. Para muchos jugar con estas resulta demasiado incómodo y en la actualidad es casi imposible ver a los jugadores con estas. Ya que gracias a la tecnología es fácil hacerse operar de las enfermedades oculares. Sin embargo, en algún momento de la historia hubo algunos jugadores que las utilizaron dentro del terreno de juego. Muchos por extrema miopía y otros por prevenir un golpe que agravara su enfermedad. Sin duda alguna a lo largo de la historia del fútbol ha habido muchos que han jugado con estas. Pero hubo algunos jugadores que se forjaron su leyenda y hoy en día son los más recordados por llevar este asesorio. A continuación les presentaré el top 5 de jugadores que utilizaban gafas dentro del campo más famosos de la historia. Así que si les interesa no se muevan de su lugar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cota Pega y Gol. Número 5. Cornelis Johannes Van Damme. Nacido el 14 de agosto de 1947, este jugador holandés apodado Joop tiene un lugar especial en la historia del tercer club más importante de ese país. El Feyenoord. Miop desde muy pequeño le era imposible jugar sin gafas. Con su sumo 86 de estatura probó desde un principio siendo delantero centro. Sin embargo, era un jugador muy torpe y tosco que desperdiciaba muchos goles. Hasta que por fin encontró su lugar en el mundo jugando como defensa. Ya fuera como central o como lateral izquierdo. En 1970 el Feyenoord ganaría la Copa de Europa. Aunque sin él en la nómina principal. En septiembre jugaría en la Copa Intercontinental para definir el mejor equipo del mundo frente a Estudiantes de La Plata. Aquí ya Vandal por lo menos hacía parte de los suplentes. Empataría en el primer choque 2x2 en Argentina. Y en la vuelta. En un partido muy complicado ninguno de los dos podía iniciar el marcador. Él entraría en el segundo tiempo y muchos jugadores de Estudiantes se sorprenderían al ver a un jugador con gafas. Ya que en Argentina eso no era permitido. E incluso se burlaron de él. Pero Vandal los mandaría a callar. Y al minuto 65 les haría un golazo desde fuera del área. Los jugadores de Estudiantes antes del pitido final del encuentro sintiéndose humillados por la derrota le rompieron a Juve sus gafas. Finalmente con ese golazo el Feyenoord se coronaba campeón del mundo. Al final las gafas de Juve no pudieron ser reparadas. Pero quedaron como una bella anécdota y aún hoy permanecen en el museo del Feyenoord. Juve Vandal nunca pudo acentuarse como titular y casi siempre fue un eterno suplente. Pero gracias a ese gol su nombre está inscrito con letras de oro en la historia del club. Con el Feyenoord también ganaría tres ligas, una copa y una copa UEFA. Después de su retiro se convertiría en entrenador. Número 4. Anibale Prozzi. Uno de los mejores jugadores italianos de la década de 1930. Nació el 3 de agosto de 1911 y falleció en 1999. Medía 1.70 y jugaba como extremo derecho. Lastimosamente no fue parte de las elecciones que ganaron los mundiales de 1934 y 1938. Pero fue la principal figura en la consecución de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. En los cuales anotó 7 goles terminando como máximo goleador. Jugó en equipos como Udinese, Padua y Bari. Pero su principal figuración la consiguió entre 1936 y 1942 en el Inter de Milán. Donde jugó 125 partidos y anotó 40 goles. Después de su época como futbolista se convirtió en entrenador. Siendo uno de los precursores del famoso Catenaccio. Fue el creador de la famosa frase que decía. El 0 a 0 es el resultado perfecto porque hay un equilibrio entre ataque y defensa. Sin que ninguna de las dos partes haya cometido un error. Además del fútbol se graduó de derecho y fue gerente general de Alfa Romeo. Además una calle en su natal Udine lleva su nombre. Número 3. Leopold Kjellholtz. Apodado Pauldi. Este jugador fue una de las primeras leyendas de la selección suiza. Nació en Basilea también en 1911. Más exactamente el 9 de junio. Y falleció en Zurich en 1980. Fue uno de los mejores delanteros centros suizos de la década de los 30. Jugó en equipos importantes de su país como el Cerveri y el poderoso Basilea. Y también jugó en el Stade Reims de Francia. Sin embargo, principalmente se le recuerda por haber hecho los dos primeros goles de Suiza en un mundial. Precisamente en el de Italia en 1934 con solo 23 años. Fue en la primera ronda contra Holanda donde salían triunfadores 3 por 2. No obstante, como en ese mundial eran partidos de eliminación directa. Checoslovaquia los eliminaría en el segundo partido el cual era por los cuartos de final. Con un resultado final también de 3 a 2. A pesar de ello, Pauly en ese partido marcaba el 1-0 parcial. Para el mundial de 1938 estaría inscrito en la nómina. Pero finalmente no tendría un solo minuto en tierras galas. Con la selección solo jugaría 17 partidos. Pero aún así habiendo anotado la magistral cifra de 12 goles. Después de su retiro también se convertiría en entrenador. En el número 2 tenemos a Josef Armand Jurion. Conocido cariñosamente con el apodo de Jeff. Fue uno de los jugadores belgas más destacados de las décadas de 1950 y 1960. Nació el 24 de febrero de 1937. Su carrera la hizo mayoritariamente en el Anderlecht. Donde se convirtió en toda una leyenda. Ganando 8 títulos de liga. Dos copas. Y además siendo nombrado dos veces mejor jugador. Durante su época en este club era el amo y señor de la banda derecha. Empezó como lateral derecho. Pero debido a su gran habilidad terminó convertido en extremo. Hizo parte del equipo del Anderlecht que jugó la primera copa de Europa en 1955. Sin embargo. Su momento cumbre a nivel internacional sucedió en un partido que jugaron contra todo pronóstico. Ante todo poderoso Real Madrid. En la primera ronda de la copa de campeones de la temporada 1962-63. El Madrid venía de ser cinco veces campeón. Y en la edición anterior a esta había sido su campeón. En el partido de ida empataron heroicamente 3-3 en el Santiago Bernabéu. Y en el partido de vuelta en el estadio de Heysel. Lograron la histórica clasificación a la segunda ronda con un golazo marcado por él. Lo que le valía para ser apodado en Bélgica como Mister Europa. A pesar de ello en esa edición solo lograrían llegar a cuartos de final. Cayendo contra el Dandy de Escocia. Durante su época Jeff también sería uno de los jugadores más reconocidos de su selección. De la cual fue capitán. Jugaría 64 encuentros anotando 8 goles. Pero tristemente nunca pudo clasificarse a un mundial. Jeff Jurion también jugaría en clubes como el Gen y el Locorena. Donde ejercería como jugador e entrenador. Y finalmente se retiraría. Posteriormente se dedicaría solo a la dirección técnica. Actualmente vive su retiro en el pequeño pueblo de Noque. Y sigue llevando sus legendarias gafas. Número 1. Edgar Davids. Sin duda alguna en el primer lugar no puede faltar el legendario Edgar Davids. El jugador que haya utilizado gafas con mayor repercusión en la historia del fútbol. Sin embargo, él no sufría de miopía como muchos otros de los jugadores que nombré anteriormente. Davids sin duda alguna ha sido uno de los volantes más grandes de la historia. Nació para Maribos el 13 de marzo de 1973 y mide 1.69. Jugarían grandes equipos como el Ajax, el Milan, la Juventus, el Barcelona, el Inter y el Tottenham. Con el Ajax jugarían dos oportunidades distintas. Ganando tres ligas. Una Copa UEFA, una Champions y una Copa Intercontinental. Pero sería en la Juve donde conseguiría su mayor repercusión a nivel internacional. Con este lograría tres ligas y estuvo a punto de lograr otra Champions. En el Barça, a pesar de estar solo medio año, también es muy recordado con cariño. Y en el Inter y el Tottenham también hizo un gran aporte. Se retiraría en un pequeño equipo inglés llamado Bardet. Muchos creían que el Pitbull, como era apodado, utilizaba gafas solo por moda y crear un estilo. Pero en realidad, él las utilizaba porque tenía una enfermedad llamada glaucoma. La cual podía acabar con su vista. Increíblemente, a raíz de esta enfermedad, a finales de los 90 estuvo a punto de perderla. Pero gracias a una exitosa operación, no sucedió. Y por precaución, le dijeron que usara gafas. Gracias a este artefacto y a sus famosas rastas, pasó a convertirse en un ícono publicitario. Convirtiéndose en uno de los jugadores más famosos del planeta. Davies, como muchos jugadores de Paramaribo, jugaría con Holanda desde 1994 hasta 2005. Estarían dos Eurocopas y un Mundial, el de 1998. Lastimosamente, a pesar de que compartió generación con cracks como Van der Sar, Kruivert, Bergkamp y Van Nistelrooy, entre otros, nunca pudo ganar nada con esta. Actualmente, también tiene el título de entrenador. Sin duda alguna, en la historia, estos no han sido los únicos futbolistas que jugaban con gafas. De seguro, muchas veces recibieron burlas o tuvieron que lidiar con la incomodidad de jugar con ellas puestas. Pero a pesar de la adversidad, decidieron seguir adelante. Luchar contra los obstáculos, perseguir sus sueños y construirse una leyenda en este hermoso deporte. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que este video haya sido de su agrado. Si les gustó, por favor regálenme su like, comenten, compártanlo y no se olviden de suscribirse. Esto ha sido JPEGAJECUL. Próximamente, más leyendas.